muy buenas tardes mi gente aquí reportando me conoce a desconforma si tengo aquí me acondicionador para los labios no encontré mi lápiz labial pero les tengo la noticia que tengo una rifa en estos días es una rifa que voy a meter mi orden en farmacia en el lápiz labial se van a llevar la persona del número al 20 va a ser una rifa que se va a llevar un lápiz labial dos lápiz labiales lo que tienen que hacer es suscribirse darle a la campanita para que reciban notificaciones compartir algo positivo compartir algo positivo en primer lugar tienen que vivir en san antonio texas segundo segundo es de que vengan a recoger su producto aquí en mi casa nos vamos a comunicar por el teléfono y también ir por su producto a mi casa vivir en san antonio para que vengan por o donde quieras pero tienes que venir aquí a san antonio el código pues al 78244 son 20 personas las primeras 20 personas las primeras 20 personas que se suscriban a mi página el website en el website se los voy a dejar el link abajo es el website es vernal ahí está el número de teléfono de mi casa las primeras 20 personas que se escriban a la página del website me dejan su número celular para comunicarles quién fueron las 20 personas voy a hacer un vídeo de quién va a ser la ganadora dos lápiz labiales nada más para suscribirte en todas en todas mis páginas a las 20 primeras que vivas en san antonio que vengas por otro producto que me sigas en facebook que me sigas en pharmacies grey preciosa positiva que me sigas en youtube y voy a checar cuando termines me puedes mandar un mensaje a mi número de celular que se va a estar abajo y esperemos para ver si sirve el website necesito saber si sirve el website que si puedes inscribirte sin un costo nada más inscríbete a las primeras 20 personas les voy a hacer la rifa y la ganadora se va a llevar dos lápiz labiales para saber si sirve el website y si están escritas lo que es lo que está pasando te lo agradezco tu ayuda comenta comparte dale me gusta sígueme en las páginas sociales y al final mandame un mensaje que ya está todo terminado para checarlo y así a mandarte el mensaje que te estás participando y quien va a ser la ganadora muchísimas gracias que dios me las bendiga y nos vemos al próximo vídeo